¿Qué tal estáis, amigas y amigos? Hoy vamos a hablar de un tema interesante, curioso y artístico, porque hoy vamos a hablar de danza y moda. Recordemos que a lo largo de la historia, la moda, sobre todo desde el 1900, pero bueno, a lo largo de toda la historia de la humanidad, la moda siempre ha representado y representará un verdadero medio de expresión. Y sobre todo, un verdadero medio de expresión de cómo la mujer ha sido valorada, de cómo la mujer ha podido expresar todos sus triunfos y todos sus logros. Como he dicho, es a partir del año 1900 donde, o digamos, ese fue el momento en el que la moda toma de verdad protagonismo y es el momento en el que todo el mundo reconoce que la moda se le puede considerar como un verdaderísimo vehículo de expresión. Hemos hablado ya en otros podcasts, en uno concretamente, sobre los maestros de la moda. Hemos hablado del paso del diseñador a ser un gran maestro o un modisto. Y hemos hablado de Paul Poiret, porque fue uno de los maestros que marcó un punto de inflexión en la moda y porque además él se vanagloriaba de haber liberado a la mujer de toda opresión, porque él fue el que quitó el famoso corsé. Él fue el que abrió los ateliers y no solamente los brindaba o los utilizaba para recibir a las grandes damas, sino también para sus damas de compañía, que son las que de verdad le daban las claves de cómo estaba en aquellos momentos la sociedad y le daban las claves de verdad de cómo la mujer se encontraba. Pero hablando de la mujer, quien de verdad, de verdad, digamos liberó o quien de verdad apoyó a la mujer a que la moda fuera su vehículo de expresión, fueron ellas, fueron las propias mujeres, nuestras pioneras, las que movidas por su propio interés abrieron paso, abrieron paso y rompieron todas esas ataduras. Bueno, y además hablamos de 1910 y avanzamos un poquitito más en el camino y nos encontramos que a las mujeres les empieza a interesar muchísimo los deportes y también las artes, concretamente la danza, y se entusiasmaron con la danza, pero hasta el punto de, iba a decir de flipar, pues hasta el punto de electrizarse con esas composiciones escénicas. Y no es extraño, porque compañías de ballet rusas consiguieron marcar el ritmo de la moda, porque, sobre todo durante dos décadas, sobre todo durante dos décadas, ¿por qué? Porque innovaron con su exotismo, innovaron con sus colores, innovaron con esa luz y en todo el mundo, desde París hasta América y pasando por Berlín, estas compañías de danza rusas, marcaron un antes y un después en el comportamiento de la mujer a través de la moda. Desde luego, nada de nada siguió siendo en la moda como antes. Desde este momento, desde la actuación o desde las actuaciones de los ballet rusos en París, tomando como referencia París, se pasó de los colores apagados, los tonos pastel, junto a esa imagen recatada de la mujer, se pasó de ahí, en el que eso se quedó como agua pasada, a algo tan contrario que fue toda una revolución. Todo se sustituyó por un torbellino de movimiento y de color, y de dorados, y de brillos. Y la florinata de París se rindió ante este juego o estas composiciones de juegos artificiales en los tejidos, pero sobre todo fueron las mujeres las que quedaron fascinadas por el efecto total de la danza, por todo, por los movimientos que estas mujeres expresaban, las bailarinas de los ballet rusos. Ya hemos dicho que recorrieron el mundo entero tomando como punto de partida París. Hablamos hacia el 1910 aproximadamente. Estas mujeres, estas bailarinas, supieron influir, supieron transmitir a las mujeres parisinas que podían ser otra cosa, que podían expresarse de otra manera, que podían ser libres. Y insisto, aunque Poiré se vanagloriaba de ser el maestro que liberó a la mujer del corsé y de todo lo que supuso eso, fueron las propias mujeres, influidas por otras mujeres, por las bailarinas rusas. ¿Verdad que es bonito? El arte siempre es presente en nuestras vidas. ¿Qué haríamos sin el arte? ¿Qué haríamos sin la danza? Estas formas de expresarse, liberándose de todo lo opresivo, o todo lo opresor, perdón, fue determinante en las mujeres, porque incluso esas conversaciones que antes las limitaban y las asfixiaban, las reconvirtieron. Se transformaron ellas mismas y empezaron a hablar en otro lenguaje y en absoluta libertad. Os prometo que fue así, es que la influencia de la música, de la danza en los seres humanos es absolutamente determinante. Y en el punto en el que estamos, en esa época de la historia en la que la mujer, en la que la moda empezó a ser reconocida y la reconoció públicamente como un vehículo de expresión, las mujeres la adoptaron y se lanzaron a ver. Y fueron otras mujeres en el ballet, en el ballet ruso, las que inspiraron a que la mujer se liberara. Nada más ni nada menos. Bonito, ¿verdad? La moda acababa de decir adiós al estilo de la Belle Epoque, a ese estilo recargado. Y daba ese estilo recargado y al mismo tiempo recatado. Y se daba paso a una sencillez exótica y, por supuesto, llena de opulencia. El propio Poirot, guiado por esta inspiración, por la inspiración de las mujeres en el ballet, en el ballet ruso, consiguió poder prolongar esta influencia incluso hasta después de la Primera Guerra Mundial. Ahora bien, en realidad los círculos de artistas, creadores, que también absorbieron esta forma nueva de entender la moda, de entender la expresión artística, la expresión oral, el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal, se permitieron todo tipo de licencias y empezaron a atreverse, los propios creativos, insisto, y artistas, y empezaron a atreverse a hacer una confección que no tenía nada que ver con la anterior, como ya hemos dicho. Pero, claro, cuando decimos, cuando digo que empezaron a atreverse, significa que es que rompieron moldes. Porque, claro, vosotras y vosotros imaginaos, se pasó del cuello rígido, almidonado, de las camisas, a un escote. A un escote en V, por delante y por detrás, que incluso consiguieron ponerlo de moda y que lo llevasen las mujeres durante el día, no solo por la noche. Os podéis imaginar, del cuello alto, almidonado, a un escote por delante y por detrás, incluyendo durante el día. Ahora me gustaría también al hilo de la danza hablar de la importancia que le dieron las mujeres al deporte, que ya hemos hecho referencia al principio del podcast. ¿Por qué? Porque en esta corriente, en esta nueva corriente de expresión de la mujer de liberación, el deporte también se convirtió en una referencia para ellas porque les gustaba practicarlo. Para ellas, y por otra parte era bastante difícil, a ellas les gustaba ya mucho montar en bicicleta, jugar al tenis, al golf, montar a caballo, pero claro, con esas chaquetas entalladas y esas faldas estrechas hasta los tobillos y esos tejidos pesados y vastos, pues hombre, precisamente no era lo más apropiado para poder practicar esos deportes, aunque ellas lo intentaron, ellas lo intentaron y, bueno, innovaron confeccionando faldas pantalón, incluso pantalones que se escondían debajo de una sobrefalda, pero bueno, hasta esos tejidos pesados les producían rozaduras en la piel, con lo cual estas mujeres liberadas, que ya conocían el ballet ruso, no podían practicar deporte como ellas querían, ni muchísimo menos. Bueno, y por curiosidad, en 1913, esto es un apunte muy bonito, muy chulo, una humilde modista que intuía la necesidad de una mente libre en la mujer y que además, esa mente libre solo se podría desarrollar en un cuerpo libre, estamos hablando de Gabriel Chanel, se le ocurrió la brillantísima idea de confeccionar ropa con tejidos suables y flexibles y presentó sus primeros modelos deportivos utilizando un género de punto muy, muy, muy suave, muy flexible para que estas mujeres liberadas pudieran practicar deporte. Y después de esta explosión de lujo y opulencia, en que la mujer pasa del corsé a los brillos, los colores y los movimientos corporales y una expresión a la hora de hablar y unas conversaciones completamente diferentes, llegó la Primera Guerra Mundial y aquella influencia de las bailarinas rusas se quedó ahí. Ya os he contado que el gran modisto Poirot sí que consiguió mantener esa influencia hasta después de la Primera Guerra Mundial. Pero con la guerra, la mujer de pronto dejó de preocuparse por la moda y la guerra les obligó a ponerse ropa de trabajo, uniformes y en muchas ocasiones el luto. Y la expresión de color, la expresión de fuegos artificiales a través de los tejidos, se apagó. Es una historia bonita, ¿verdad? Pero lo que no se apagó fue la voz de las mujeres. Ahí lo dejamos y continuaremos. Y continuaremos, os lo prometo, chicas y chicos. Ya sabéis, la danza y la moda van de la mano y no solamente en 1900. Estoy segura que a partir de ahora os vais a fijar mucho en las formas de bailar, en los tejidos que se llevan y en lo que influye en los seres humanos, especialmente en las mujeres. ¡Hasta la semana que viene! Plaza Podcast. Historias que cuentan.